Hola a todos, hoy os vengo a dar la respuesta al popsex número 3 que era el de esta semana que consistía en cuál es el tamaño del pene normal. Vale, pues os cuento. Según la Asociación Nacional de Andrología, que se llama SESA, la clasificación del pene por su tamaño sería así. Un pene pequeño, entre 12 y 13 centímetros. Un pene de tamaño medio sería entre 13 y 15 centímetros. Un pene normal, que era el que nosotros preguntábamos, es entre 15 y 17 centímetros. Esa es la respuesta correcta. Luego ya vendría el pene grande, que es entre 17 y 20. Y luego el macropene, que es más de 20 centímetros. Pero eso solo unos pocos privilegiados lo pueden tener. El caso es que me he reído mucho con vuestras respuestas y estoy deseando que me empecéis a contestar ya el popsex número 4, que lo lanzaré la semana que viene. Así que nada, un besito muy fuerte para todos.